¿A qué edad te vino la menopausia? No tengo muy claro porque me operaron, hicieron una recesión, tenía un mioma y me hicieron una recesión de endometrio entonces dejé de sangrar, pues yo que sé, no me acuerdo cuándo fue la operación, pero debió ser con 50 años o algo así y todavía no tenía la menopausia, ni la premenopausia, ni nada entonces yo creo que debió de ser por los focos y por tal y cual, con los 54 o 55